Bonitas de Patrición de Galicia Debes ser bastantes otras vocaciones Ninguna toma tu mensaje feliz Me gustas porque eres diferente Hasta yo ni una comprendida mujer Te crees que eres muy especial e inteligente Me gustas porque me haces sentir bien Es divina, amor divina Estoy muy orgulloso de ser tuyo Estando entre los brazos y los pies ruidos Te crees que eres muy buena Amor divina En toda la extensión de la palabra Eres muy buena por ir más que amiga Me encantas de enamorar Que suerte estuve al encontrarte Que suerte estuve al encontrarte También en mi camino Me dio esta impresión de que mis sueños Bastantes otras veces yo te vi Dios quiera que esta luz y hasta remontan Y juntos continuemos siempre así ¡Qué suerte tuve! Aquella tarde Que suerte tuve Al encontrarte También en mi camino ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.